Hola amiguitos de Presita, soy Diego Fabián y hoy nos acompañarán a Internacional Libros y Regalos porque vamos a hablar de libros. ¡Acompáñenme! Si te interesa entrar al mundo de los libros, te traigo una recomendación. De hecho no es solo un libro, sino es una saga completa y se llama El Diario de Greg. Como pueden ver a mis espaldas, no es solo un libro, sino son 17. Y hoy les voy a hablar sobre el primer libro. Como les contaba, El Diario de Greg es una saga que se puede leer de manera contiene o por separado. Algo muy curioso es que el libro es muy recomendado para los niños que están empezando a leer porque trae muchos dibujos e ilustraciones. Se recomienda para niños mayores de 7 años, pero en mi opinión, yo se los recomiendo para mayores de 10 años en adelante. El actor de la saga es Jeff Kinney, que nació en Estados Unidos en 1971. Desde pequeño, él quería ser dibujante de cómic, pero era muy difícil. Así que decidió trabajar como un diseñador en un periódico. Luego decidió escribir en una página web historias sobre un niño debilucho llamado Greg. Unos años después, se lanzaron los libros físicos. Ahora les voy a contar un poco sobre el libro que yo leí, que se llama El Diario de Greg, un pringado total. El personaje principal se llama Greg, que es un niño debilucho que va a la escuela, que tiene un hermano llamado Rodrik, que le gusta el rock y le gusta tocar la batería con sus amigos. Greg tiene alrededor de 11 años y el libro trata sobre las cosas que le pasan en el colegio, en la casa y con su familia. Está interesante, ¿verdad? Algo que les quiero contar es que leer libros en saga trae muchos beneficios. Por ejemplo, motiva la lectura, desarrolla la imaginación y aumenta la creatividad. Lo recomiendo porque es un buen libro y porque también tiene cosas creativas y cosas divertidas. Buenos amiguitos de Prensita, espero que les haya gustado el video y recuerden que el libro está en Internacional Libros y Regalos. Nos vemos en otro video. Adiós.